Muy buenos días, mi nombre es María Ángeles Cárdenas Alvarado y el día de hoy les voy a presentar el proyecto de doctorado que estamos llevando a cabo aquí en el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana. Pues el proyecto de doctorado trata básicamente de poder identificar microorganismos que hacen simbiosis con un coral que se llama Pocilopora berrucosa. Al hablar de microorganismos nos estamos refiriendo a bacterias, arqueas, toxantelas y hongos. La finalidad básicamente de este proyecto es traer corales de tres arrecifes coralinos de Ciguatanejo Guerrero, que son Playa Riescalillo, Zacatoso y Caleta de Chón. También traemos los corales de Pocilopora berrucosa a estos acuarios que ustedes pueden ver y los sometemos a estrés térmico. ¿Qué se refiere con estrés térmico? Que los sometemos a diferentes temperaturas, que es temperatura control, temperatura intermedia para ellos y temperatura alta, para ver si tiene un cambio en la composición de los microorganismos que están llevando a cabo, que hacen simbiosis con el coral. Una vez que terminamos el experimento los sacamos y los llevamos al laboratorio por medio de marcadores moleculares identificarlos y ver cuáles microorganismos están. Nuestra hipótesis básicamente es que dependiendo del arrecife coralino van a cambiar también los microorganismos que hacen simbiosis con el coral y algunos de estos van a ser más resistentes al estrés térmico, que es a la alta temperatura del agua. Entonces suponemos que algunos corales soportan mayor temperatura que otros y por medio de esto los vamos a identificar. La finalidad es poder identificar cuáles colonias de los arrecifes coralinos son más resistentes para después la comunidad y mismos investigadores de la Universidad Michoacana y de otras instituciones que están con nosotros, que son la UNAM y el Colegio de Michoacán, llevar a cabo restauración coralina con la comunidad y que quede como una herramienta para ellos y que sea un atractivo también para ellos turístico.